late night show no me imagino a nadie escuchando a café llamado de día es que todas las personas que me escuché son productivas o se tienen que esconder de papá y mamá así como hace baby k para grabar no lo voy a decir a mi mamá por favor prendas 3, 2 bienvenidos a tocar este programa favorito malcriaditos en su edición de drama alert p3 así es babies regresamos con la bellísima jiribella a amenizar su cuarentena pero antes de continuar permítame decirles que este programa está dedicado a nuestros homies que nos han apoyado en el paypal pero muchachos si quieren saber de quienes se tratan esperen a que termine pues drama alert p3 con los dos porque está muy muy jiribilloso pero para contarles que tan jiribilloso está está mi buen amigo amado marco comenzado ¿qué tal amigos? ya regresamos ¿qué pasó? ya regresamos y pues este estamos en otro drama alert edición express algo así una edición rapidilla porque pues hay unos temas hay algunos temas sobre AIME sobre el universo p3 de los que queremos hablar y aparte pues como dice Caifás es la excelente oportunidad para mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan y también pues en especial a la gente que se ha tomado la molestia y que ha tenido el detallazo de este pues apoyarnos en paypal ¿no? de apoyar nuestro podcast en paypal ¿no Caifías? ay es que no mames amado siempre lo hemos dicho creo que nunca nos vamos a cansar de decirlo las gracias nunca va a ser suficiente para quienes escuchan para quienes se avientan los comerciales amado hay muchas personitas que me han dicho yo me aviento los comerciales para apoyarlos bueno en NCK ¿no? en NCK y con helados que todavía se tome la molestia de pues de pues darnos una pequeña donación o o grande donación pues uno nunca sabe con helados eso tampoco tenemos como agradecérselos así que pues las gracias no es suficiente pero por eso tenemos drama alert p3 el día de hoy para todos ustedes brudas a huevo y rapidito rapidito muy buenas donaciones wey porque mira nos han ustedes saben lo que nos han donado y tratamos de mantener el anonimato de sus nombres y de sus donaciones pero son muy buenas donaciones ay mi p3 le dan que 2 pesos que 3 10 9 pesos a nosotros la neta nos han dado donaciones muy chidas que pues no las decimos igual para que pues estas personas pues no sea por privacidad a ellos pero se les agradecemos mucho ¿no Caifás? ay nunca voy a tener como agradecerles pero muchísimas gracias muchísimas gracias pero bueno vamos con el primer tema en este drama alert p3 de estas noticias que han sucedido en el universo p3 y pues es ayme p3 tirándole tierra a alguien pues que está caído hablando en sentido figurado a alguien caído a alguien que pues alguien que está mal ¿no? haciendo leña del árbol caído por ahí se dice ¿no? porque yo creo que independientemente del hate y del desmadre pues la situación que está pasando Power Rainbow Nails pues este está cabrona está difícil ¿no Caifías? está difícil amado y y más que nada porque pues a cualquiera de nosotros puede pasar pero pues mira amado cuando se trata de mp3 que no llega a padre y mucho menos a madre pues obviamente no le importa bro y es que lo más curioso y lo que nos lleva mucho la atención de esta situación amado no es que pues haga así como que la broma o que haga leña del árbol caído sino la situación amado en que Power Rainbow Nails no está presente para decirle como antes órale contéstame o háblame o voy a verte o vienes no ni madres se esperó o desafortunadamente le llegó la oportunidad amado de hacerlo cuando ella no está presente cuando no tiene el ánimo cuando no tiene las ganas cuando cuando no tiene no quiere ver para ningún pinche lado bro exactamente eso es lo lo curioso de esta situación que pues mp3 está haciendo ¿no? si wey exactamente porque igual nosotros no vamos a decirles a ustedes como tienen que llevar su troleo ustedes cada quien es libre de hacer lo que sea nosotros pues este decidimos wey por convicción propia que no estábamos cómodos teniendo el video donde le tirábamos a Pau donde le tirábamos la jiribilla y todo esto porque no nos sentimos cómodos porque creemos que por el momento ella ya tiene suficiente y este ese video en algún momento se va a subir entonces este nosotros no venimos a dar clases de moral ni mucho menos nosotros actuamos conforme lo que nosotros queremos y creemos pero a lo que como bien dice Caifas después me gustaría ver hacer esto como una especie de cronología ok se da no voy a decir fechas porque de plano no me acuerdo pero ustedes pueden checarlo ¿no? ustedes saben que si se trata de números en la mano está bien pendejo pero mira se da todo este pedo de que este Power Rainbow Nails hace un en vivo ¿no? diciéndole a mí a ver qué tanto hablas de mí dímelo en mi cara y todo eso nosotros reaccionamos a ese video y todo ¿no? todo el mundo lo conoce y saben nuestra opinión sobre ese video y sigue siendo la misma pero luego este cuánto tiempo yo creo que entre una semana o dos que después de ese video incluso Pau fue a dejarles de comentarios a ver de este llámenme tienen mi teléfono y no le hicieron caso para nada no le tiraron pedradas ni nada y qué cagado que justo en el momento en de que se sabe que Power Rainbow Nails está pasando por esto por la pérdida de su madre que lo lamentamos mucho lo decimos con todo respeto ahí me empieza a tirar pedradas ¿no? y qué pedradotas Amado mira yo creo que si alguien se aventó el en vivo de Power Rainbow Nails o que tuvo la oportunidad de ver ese programa aquí con nosotros en Malcriados saben que una de las cosas que más repetiera de sus deditos y sus likes que no es por nada para mí también resultaba muy molesto pero lo recuerdas también Amado y lo ubicas que lo primero que haces cuando lo escuchas por parte de Aimee es pensar en Pau claro claro o sea no hay pérdida Amado no hay hasta el toro de voz la manera en que lo dice los ademanes o sea dices pues güey no mames o sea tantito respeto ¿no brudó? claro y nosotros no vamos a decirle a ella cómo tiene que llevar su guerra contra los haters ni nada pero sí criticamos esto güey de que durante el tiempo en que Pau estaba activa en YouTube y de que pues estaba todo normal por así decirlo ni a Aimee ni mucho menos el pendejete de Alberto Eduardo dijeron algo ni respondieron ni nada o sea ya no responden porque saben que uno tiene la razón ¿no? que hay argumentos no les respondieron nada a Pau sobre pues esta propuesta de verse de hablarlo y de que se lo dijeran en su cara en su cara y es hasta que pues este pasa esto güey que o sea a mí se me hace pues una una onda muy muy pues muy cobarde güey es un golpe muy muy bajo por parte de MP3 incluso Amado por parte de Lalo porque la primera vez que se escuchó esto fue en uno de los en vivos a dos cámaras de MP3 en donde ella empieza con lo de ay si les encargo sus deditos y Alberto Eduardo suelta esta carcajada que cómo me tiene hasta la madre que se quiera rir como el guasón ay cómo me tiene hasta la madre por si no lo tolero güey y es ahí donde también entra Alberto Eduardo con los comentarios en el chat brother exactamente ahí es donde entra este pendejo con los comentarios en el chat y también con unos DMs que me mandaron de los cuales vamos a estar hablando ahorita pero Caifías me gustaría comentar rápido y a ver si el estúpido del bagre porque nos consta que nos escucha pues ya cambia esa pinche risita güey está bien que el personaje es el Joker y lo que tú quieras el personaje que se ríe así ¿no? del que le está copiando la risa pero güey de verdad es un modelo a seguir esa persona de esa película güey de verdad o sea es tan modelo tuyo a seguir a un hombre tan patético güey porque así es el personaje ¿no? es un hombre enfermo y patético ¿te quieres reír como un hombre enfermo y patético Alberto Eduardo? cuando ya lo eres pendejo no puedes sacar tu propia risa si ya lo eres chinga exactamente ríete como lo que eres porque ya eres eso o peor ¿no? pero a lo que voy es de que que cagado porque muchas veces uno copia actitudes o cosas sobre todo cuando eres un niño como la mentalidad de niño que tiene este hombre este de otras personas que admiras o cosas así ¿no? pero este güey de que personajes copia cosas cabrón solamente espero amado que sea la versión Joker de Jared Leto porque ahí sí güey nadie lo quiere brother pero bueno decías Caifías de que o sea no solo criticamos el proceder de AMP3 contra Power Rainbow y todas estas pedraditas no solo criticamos eso por el momento repetimos está muy repetitivo pero por el momento que pasa Pau sino también por lo siguiente porque estos güeyes como bien nos lo comentó Annie la prima de AMP3 son famosos por robar identidades güey por tener un chingo de cuentas y por robar identidades de otras personas y otras fotos ¿no? cierto está bien cagado de que antes no tengo la fecha de este en vivo pero muchos lo saben y en el Instagram y estarán viendo aquí en sus pantallas esta es una captura de nuestra amiga Lulú de Cartón a quien le mandamos un abrazote y pues bueno yo lo vi primero ahí con ella ¿no? y dice Alan Dom soy vecina con arroba ¿eh? bueno a ver dice es que ya sabemos como es el bagre ¿no? ya sabes para donde tira el pendejo ya sabemos como es la bagre dice soy vecina de Paola ella no se llama Paola su madre está viva y en cada problema siempre inventa que murió un familiar pero está como si nada su madre su madre la he visto no está muerta y este comentario que estarán viendo es muy curioso porque lo escribe Alberto Eduardo desde una cuenta falsa Caifitas pero aguanten o sea lo escribe y este y lo leen ellos mismos lo leen ¿no? si no estoy mal creo que lo leen en vivo y se hacen así como que ah mira lo que nos dejaron lo leen para todos y dicen ah pues no sé ¿verdad? pues no sé ¿cuándo fueron ellos Caifías? exactamente amado y lo más curioso es que Alberto Eduardo con lo pendejo que es se atrevió a leer este tipo de comentarios amado de un perfil que no tiene foto y el perfil que no que el nombre luego luego se ve que es más calcetín que la chingada cuando sabemos amado que ellos solamente leen los comentarios de las personas que pueden identificar exactamente o de las personas que ya identifican o que son sus moderadores moderadores ¿eh? Alberto Daditado a mí también me pasa a veces güey la maldición de hablar de esos güeyes no todos vamos a excavar la banda así como lo que me pasó hace rato empezando el programa güey de repente no sé si te ha pasado que como que te entra una pinche burbuja de aire y te ahogas igualito güey pero continuamos entonces es muy curioso que precisamente le dan estos comentarios amado cuando me imagino que ella ya lo sabía porque no porque precisamente lo siga o estar pendiente de ellas sino porque como dice Pau como que ella se quedó con sus amiguitas entonces hay personas que la conocen que conocen a Pau que lo más seguro es que hayan sabido que pues la situación que había pasado y que le hayan dicho a Aime ajá ok entonces me da la impresión que este tipo de comentarios la justifica ella enfrente de sus amigas que también eran amigas de Pau que pudieron haberle dicho oye güey pues no seas mala onda ándale exactamente no hagas ese tipo de comentarios ve lo que le acaba de pasar o de oye pues sabes que a mí no me parece es incómodo o sea como que para justificar y cubrir que ella pueda hacer ese tipo de comentarios pese a la situación que está pasando Pau claro exactamente exactamente Caifías y mira ahorita es curioso porque tú lo ves de esa manera y pues este Caifas y yo de repente no podemos tener mucho contacto en la semana porque ya saben por qué y de repente no nos escribimos mucho porque pues igual no hay tanto tiempo pero a mí que llevo la cuenta de Caifas y Amado no voy a quemar a esa persona de hecho era una cuenta que si no mal recuerdo no tenía ni foto ni nada güey pero me dijo también lo mismo me mandó un DM y me dijo oye yo estaba en el grupo de Whatsapp que tenían ellos con Densei Vlogs o sea le quería tirar a Densei y a Pau y a todos ellos y me dijo lo mismo y lo más curioso es que usó las mismas palabras es más si sigue ahí hasta les voy a poner captura no recuerdo pero estoy casi seguro que son las mismas palabras pero me dijo lo mismo lo mismo así de que siempre inventa que murió un familiar para salir de problemas y nos empezó a decir de que en el grupo de Densei y de Pau este todos estaban como que poniéndose de acuerdo para tirar nuestro canal es lo más cagado que muchos dicen le tienen coraje a Pau porque tiraron su canal no lo tiró Pau nosotros sabemos bien quién lo tiró no vamos a es obvio quién lo tiró lo tiró el bagre para qué esa mamá no vamos a decir pero digo nosotros sabemos quién nos hizo qué entonces a lo que voy es de que me quería vender esa de que pues en sus grupos ya habían inventado una vez una muerte que supuestamente la primera vez que nosotros hablamos de ello porque lo de Pau Pau ya tiene historia con malcriados decían wey que ahí también habían inventado que Pau se fue al hospital que no había ido al hospital y la chingada eso ya no sé y de todas maneras el video donde hablamos de ella se va a quedar así hasta que nosotros veamos que está mejor porque ayer hoy es cinco pero ayer o antier ella estuvo en vivo y yo entré poquitito o sea también nada más como para ver qué onda dije ah ya está transmitiendo voy a ver y yo a lo que alcancé a ver es de que si se le cortaba la voz que de repente se quedaba callada y este y pues yo creo yo sí le creo wey yo la neta sí le creo entonces este es muy cagado que este Alan Don venga a decir esto y cómo nos damos cuenta de que es el bagre o más bien cómo se dan todos los usuarios los usuarios cuenta ustedes no este entrando al perfil de Alan Don se encuentra estaba y de hecho les vamos a poner captura estaba el video del bagre grabándose afuera del auditorio nacional wey cuando los fue a visitar este este wey el de ya sabes cuál un señor que es como una mezcla el incómodo wey ajá un señor como entre Peewee Herman y entre Mr. V no me acuerdo cómo se llama el bueno cuando vino ese wey este lo llevaron a varias partes ahí de la ciudad de México y afuera del auditorio el bagre se está grabando se está grabando con un celular y muchos pueden decir oye pero pues yo llego a esta conclusión yo llego a esta conclusión ok ok de que muchas veces tú tienes tu cuenta de YouTube pero aparte tienes una como que cuenta de tu mail y muchas veces cuando tú antes cuando se hacían los Google Hangouts no te jalaba o sea era o sea mi conclusión es wey de que se le mezclaron las cuentas ¿me entiendes? se apendejó se apendejó y no se dio cuenta que estaba transmitiendo porque esa fue una transmisión en vivo desde el auditorio nacional por celular no se dio cuenta que estaba transmitiendo en otro canal que no era y no encabezuco eso fue lo que pasó ahí se quedó el video y son tan pendejos wey que no lo borraron antes de meter cizaña y de levantarle falsos a una persona con algo tan delicado ¿no? si si y es que mira amado voy a recapitular un poquito en la parte donde pues mencionas también ese en vivo cuando me dijiste que la que la Pau estaba en vivo dije ah no manches deja mi ir a ver porque pues si depende de cómo la escuchemos pues a lo mejor ya hasta puede regresar el video pues un poquito antes ¿no? hablando gilibrillosamente ahora les voy a ser sincero yo por el canal de Pau no me paro a menos que haya jiribilla porque no tengo que pararme Simón no yo tampoco entonces no sé si sea normal para ella ser en vivos pues haciendo uñas porque es lo que estaba haciendo amado estaba haciendo muestras de uñas que no es por nada Pau discúlpame sé que estás pasando por un momento difícil pero que feas uñas traes puestas tú ahorita tú en lo personal ahorita que feas uñas entonces ella estaba haciendo uñas amado y este no me quedé mucho tiempo fueron así exagerados dos tres minutos ajá estaba trabajando pero sí se escuchaba o sea la vibra amado la vibra que emanaba del programa era una vibra triste era a mí me dio a pensar de estoy haciendo esto porque no quiero pensar en nada más quiero distraerme sí 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 entonces fue cuando le dije no pues si está bien tirada la chingada ahorita exactamente bro yo también pienso porque muchos podrán decir ah ya está haciendo en vivos ¿no? pero si ustedes la escuchan tantito como dice Caifa se siente ¿no? se siente la vibra se escucha en su voz y además yo creo que es válido güey a la señora le late hacer sus uñas le late hacer videos y pues en cuarentena y luego pasando por esto pues este pues te quieres ocupar de la mente yo creo ¿no? entonces se vale la verdad es que no es una disculpa en eso insistimos mucho no es ningún tipo de disculpa de nuestra parte sino que pues este pues es una forma de mostrar respeto en la situación ¿no? exacto y es que mira amado también podrán decir ay cómo pueden hablar este pinche gordito pecoso cómo puede hablar de respetos y cómo se refiere a AM o a todas las más personas pero déjenme decirles algo yo nunca me he visto como una persona pública o una figura pública yo nunca he pedido respeto para mí o que me traten mal o por qué me tratan mal yo nunca lo he hecho amado pero a MP3 sí exactamente a MP3 es de las personas que dicen que por qué por qué son irrespetuosas este Lalo siempre dice que las mujeres son las que más le echan este mierda a Mari en los comentarios en los chats ellos sí son ese tipo de personas amado y ahorita es un golpe muy muy bajo es una manera de actuar de mal gusto amado ni siquiera puedes mentarle a la madre como para completar lo que quieres decir acerca de su manera de actuar ahorita pero pues es por eso que pues traemos este bellísimo Drama Alert P3 es por eso que nosotros creemos que no debe de pasar desapercibido y que pues se quede aquí en el archivo de Drama Alert P3 porque como bien dice Caifas no solo le está tirando mierda este y está bien te digo que se tiren a huevo que chido de una jaula a otra entre changas tirándose mierda está bien son hermanos a huevo pero este pero yo creo y no que es muy cobarde que durante tanto tiempo no le tiró mierda o sea después de que ella le dijo llámame mamacita durante ese tiempo durante semanas no le hizo ningún tango hasta que se entera de la pérdida de la señora Pau exactamente amado y mira para que ella reacciona así en estos momentos y que de repente llegue el tipo de mensajes de Alan Dom es porque amado porque el comentario de Alan Dom solamente quiere hacer pantalla exactamente bro exactamente mira no solo le están insultando bueno no solo le está tirando mierda sino le están levantando falsos y están tratando de desacreditar la muerte pues de un ser querido no wey exactamente y alguien tan especial como es tu mamá wey ahora exactamente también no sé por qué de repente me llegó la jiribillosísima idea de que a lo mejor lo puede hacer para que pues personas del canal de Aime que no quieren a Pau pues también se vayan a dar una vuelta haciéndoles pensar de que pues ella no está pasando por absolutamente nada y pues quieras o no siempre va a haber un jiribilloso en todos los canales que digan no pues voy a ir a mentarle a la madre o que no sea mentirosa o algo así exactamente cosas que también o sea no solamente los comentarios de Aime y la situación que está pasando sino comentarios de otras personas también le van a ir calando y pues quieras o no wey te dan la madre cuando estás vulnerable sí wey porque mira imagínate que te comenten ah pinche chismosa no está tu mamá no es mentira tu mamá está viva es como que no mames wey dile changa dile que se parece a MP3 pero también hay límites no exactamente pero y ahora podrán decir ay pues ustedes también no se pueden creer no sabemos si de verdad pues falta la señora o no porque porque déjenme decirles que mi buen amigo amado amado condenado como está esa investigación broda bueno pues miren hace unos días este Charlie Bates me escribió y me pidió que ciertas cosas que él me comentó en Instagram no salieran y creo que estoy respetando no voy a hablar de eso de unas cosas que hablamos yo le expliqué el por qué no nos parecía interesante tenerlos este tuvimos una plática yo creo que pues respetuosa y él me comentó esto de que habían tenido una pérdida en su familia y pues lo que cualquier humano hay me o cualquier humano normal haría sería decirle oye lo siento mucho lamento tu pérdida este lo siento mucho este y yo me di a la tarea de investigar porque te digo que también una persona me dijo me mandó DMs diciéndome que era totalmente falso y que Charlie Bates y que Pau Rainbow Nails pues hacen esto siempre que quieren salir de pedos y pues tan fácil como hacer una búsqueda en Facebook ¿no? encuentras a a la orquesta Stellaris que que cagado güey la orquesta de Charlie es Stellaris como el transformable de Karmatron güey resulta que todo el mundo si está conectado de alguna manera ¿no creen? sí güey y pues mira este ahí te das cuenta güey yo creo que no se puede fingir publicaciones de Facebook donde familiares y donde amigos que conocieron a la persona pues te están dando su pésame ¿no? es ridículo involucrar a tantas personas amadas en una situación así solamente para librarte de algo de YouTube exactamente bro y también pues o sea ya no sería imagínate si la llegaran a caer que ponle tú güey el súper descabellado y perdónenme pero imagínate que fuera mentira el pedote en el que se metería y digo esto porque era la intención de Alan Dom era la intención de la persona que me mandó DMs y era la intención en concreto de MP3 y de Alberto Eduardo güey hacerla quedar mal o hacerla todavía sufrir más en este momento ¿no? y curiosamente han de pensar que todos somos unos pendejos que hablamos por hablar no brother investigamos antes de decir algo porque así es como se hacen las cosas uno no habla lo pendejo pendejos y también pues el video se quitó después de investigar después de que no solo las palabras de alguien nos convencieron nos compraron sino después de que investigamos dijimos ¿sabes qué? pues nosotros si se la compramos si te lo creo lo lamento mucho y por el momento pues este video no va a estar disponible ¿no? y es que mira Amado que le caiga jiribilla con los problemas que tenía pues tampoco es justo en una situación así ¿verdad? nada justo bro nada justo pero bueno hay que quede eso como les decimos este creemos que valía la pena mencionarlo porque pues está muy cabrón ya el grado al que llega a MP3 la víctima de bullying y la víctima por ser fea y gorda ¿no? ah sí porque fea y gorda ha sido toda su vida así que está acostumbrado dejen de ahí cubrirla ¿no mame? es pinche gorila ya sabe vivir así ¿no? ya y luego y luego vamos con otra otra noticia otra noticia que sucedió hoy 5 de mayo ¿es? estamos en mayo creo que hace rato dije abril abril pero bueno 5 de mayo estamos a 5 de mayo este esto que sucede con que Tattoo güey le pide a MP3 en la agrupación musical Tattoo le pide a MP3 oye pues por ahí haznos el favor de quitar tus canciones de tu nuestras canciones del inicio de tus videos ¿no? porque fea y gorda ha sido siempre así que no tenemos nada que no queremos tener nada que ver contigo y no va a faltar el güey que diga güey ay que racistas ay que les quita que me haga eso ay que mamonas las de Tattoo güey si nosotros queremos hacer hincapié en esto y contarles la historia de estas denuncias de Tattoo es porque ellos han tirado canales con este mismo con este mismo discurso ¿no? de que se está rehusando su material güey y que se está monetizando y es lo que MP3 ha hecho cabrón en todas sus intros donde tiene canciones de Tattoo y con todas las manualidades que roba de Instagram y nada más se dedica a rehacer y a rehacerlas mal ah exactamente y es muy curioso porque ay me incluso ha tirado videos y ha tirado canales ni siquiera usando este video o audio no ha amado con una simple foto y ellos lo han dicho y se han jartado de ese tipo de cosas lo cual se me hace pues bastante patético pero o sea todavía que te da una promoción te pones al pedo no mames güey y pues todo esto güey pues estaría chingón también mencionar que nace en el Instagram y que estaría chingón que nos sigan en Instagram para que no se pierdan este tipo de cosas ahí nace pues yo veo que a mi hater le comentan así le dejan un comentario en un post bellísimo sí le dicen algo así como que oye no hay manera de tirarle el canal y a mi hater dice pues es que en realidad cuando se trata de denunciar casi nadie apoya y yo les dije bueno pues yo tengo una idea igual y no igual y no se lo estarán viendo las capturas en la pantalla y no les comento igual y no se lo podamos tirar eso no sé cómo hacerlo porque desde que yo sigo a Aime desde el 2016 se ha tratado de tirárselo y no se puede pero lo que sí podemos hacer es denunciar el inicio de la rola de Tattoo porque pues el algoritmo no lo detecta porque es muy poquito tiempo pero les aseguro estoy 90% seguro algo así puse güey de que si la disquera se da cuenta manualmente de esto pues va a tener pedos y le van a le pueden hasta desmonetizar los videos y resulta que la agrupación Tattoo le dice óyeme me quitas eso por favor y borró el comentario Calfaz borró el comentario tanto que era su intro favorita su canción favorita al nivel tericretra porque creo que así lo dice la pendeja o sea de las cosas que más le gusta Amado te puedo asegurar que es lo único que espera cuando hace sus videos poner su intro y que llegue el grupo que sea el perfil oficial de Tattoo Amado porque era el oficial no era mentira nadie me contó yo lo vi yo lo vi condenados con estos dos ojos y quién sabe cuántas pinches pecas entonces Amado llegan y te ponen ese tipo de comentarios sabes que estás haciendo uso de nuestras canciones y no puedes hacer uso de nuestras canciones el único comentario que hubiera valido la pena en toda la historia de su canal y lo borró y lo borró borró el comentario de Tattoo condenados y dicen Amado eso si yo no lo sé pero dicen que no fue solamente en un video fueron en varios fueron en varios o sea eso también medio lo vimos en Instagram he estado un poquito desaparecido de Instagram una disculpa siempre les digo lo mismo una disculpa tenemos muchas cosas que repostear me voy a poner las pilas pero ahorita decidimos grabar rapidito y exactamente Caifías en mucho bueno hay muchas capturas de que en varios videos le pidieron que quitaran la canción y que eso la muy digna de AMP3 borrar los comentarios porque porque son haters porque de seguro no era el perfil oficial porque de seguro alguien lo hizo porque a AMP3 le conviene que así se vean las cosas Amado como el de ah este pues este no es que no era un perfil oficial claro que si era son haters no Amado eso es lo bellísimo de toda esta historia Amado lo mejor que le pudo haber pasado en toda su carrera de YouTube lo tuvo que borrar eso es lo bello igual y tampoco tan bueno o sea lo mejor bueno para ella que la noten pero pues bueno que te digan oye no queremos nada que ver contigo porque es lo que le está diciendo Tattoo me borras eso de tus intros porque pues no tenemos nada que no queremos tener nada que ver contigo y les paso rapidito el tipo por ahí los este los tweetazos los twitters porque todo esto lo hicimos en Twitter con las disqueras que tienen los derechos de estas canciones en este caso la versión de How Soon It's Now es de los Smiths pero este Tattoo hace un cover ¿no? entonces denunciamos la de Tattoo pero igual y no estaría mal pues por ahí quejarse con el fandom de Morrissey o de los Smiths y por ahí comentarle a todas estas personas porque eso fue lo que hicimos hincapié de que Aime es famosa por el dog abuse por este explotar a sus perros y tener tantos perros ahí sufriendo y por exponer a menores en páginas pornográficas y de citas y todo eso los datos de los menores ¿no? entonces estaría chido que si van a hacer sus denuncias también como que se valgan de ese tipo de de referencias de Aime porque es lo que llama la atención y con lo que nadie quiere que ver condenados y no se olviden que no es la única canción famosa que tiene MP3 en sus intros porque recordemos que ella siendo tan fan de Twilight como esa ya pues también está al entro de su última de la última película de la saga de Twilight Amado y es bastante conocida bastante famosa y pues no puede quedarse afuera así como Amado tampoco se puede quedar afuera cuando utilizan el intro de la canción de Rebelde Ah Simón 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 pero a ver ¿te sabes el nombre de la de Twilight? bueno igual y lo pueden investigar este pues bien fácil ¿no? porque yo no me sé en los nombres pero igual ahí les comentaba en el Instagram de que no se olviden también de denunciar la intro de Twilight y también hay algo bien curioso que ya lo mencionamos igual aquí en el podcast Alberto Eduardo empezó una serie de videos con el libro llamado Caos que es de la autora Carrie Smith pero este libro es pirata también si empezamos a tuitearle a Carrie Smith como se llama y a la editorial Paidós me parece que se llama pues igual se podría hacer algo así porque están usando evidentemente una copia pirata y todavía están monetizando eso y yo creo que este es un bellísimo momento para hacerlo Amado ¿por qué? porque recordemos que con la pandemia a lo mejor las disqueras no están trabajando a lo mejor las editoriales no están trabajando pero las personas que lo escribieron las personas que cantan esas canciones sí entonces es una manera de todavía ponerlos en el ojo del huracán como advertencia llamado de que o trabajas para quitarme todo eso o ahí te va mi monetización porque ahora va a ser mi monetización y para recordarles que la canción de Twilight es de Christina Perry y se llama A Thousand Years es de la última película de la saga de Twilight ¿verdad? finchas canciones bien deprimentes pero bueno con todo respeto a quien le guste pero pues ahí está pues una es la de Tattoo de How Soon It's Now también había un compa hace como cinco días que cuando lanzamos todo este pedo de que denuncien todo esto con I'm a Hater porque todo se armó con I'm a Hater saludos para I'm a Hater nos comentaba que al final usa no es la de Tattoo al final me parece no sé de qué versión es es un cover no es la de los Smiths pero es un cover y pues también estaría chingón denunciarla por ahí este es la canción de Charm al principio es Tattoo y al final es la rola de Charm y pues ahí que se peleen los derechos los artistas ¿no? que se peleen los derechos los artistas y las disqueras a ver cuánto le toca a cada quien ¿no? porque yo creo que la monetización ya no va a ser de MP3 a huevo y mira por ahí muchos decían oigan pero pues le van a tirar el canal ¿no? este ahora de quién nos vamos a burlar no creo que el canal corra peligro lo que corre peligro es su monetización que cosa más bella ¿no creen? a huevo y por ahí también güey vi en el Insta o me comentaron ya ni me acuerdo creo que me comentaron que creo que preguntar al tonto si nos está escuchando le mandamos saludos hola brodo había como que publicado o comentado algo así de que también no sé quién pero que se está planeando una denuncia y que ahora sí le van a cerrar el canal nosotros no tenemos ni idea de eso pero también este pues chingón se apoya y si se lo tiran güey no se pierde nada o sea ahí está amor youtuber ahí para donde llore no y también hay que darle amor youtuber güey con la de a thousand no sé qué ¿no? a thousand years ajá hay que darle también amor youtuber pero vean si se lo llegaran a cerrar esta persona está tan enajenada con youtube y es su fuente de ingreso más grande que obviamente va a ser otro y va a estar bien bien cagado que le cueste un chingo llegar a los cien ¿no? no mames y sería bellísimo porque aparte la placa que tiene ya no valdría absolutamente nada su único logro después del matrimonio ya no vale absolutamente nada como el primero que es su matrimonio ¿no creen? sí güey entonces está muy cagado ¿no? está muy cagado toda esta situación con Tatú que su grupo adorado cuando la voltea a ver es para decirle óyeme pues no queremos tener nada que ver contigo me quitas eso de tus intros ¿no? porque ese money es mío a huevo porque ese money es mío y pues es cagado esto se menciona esto porque repetimos ellos que siempre están no que a nosotros amamos los derechos de autor pues a ver si los siguen amando ¿no? y no está de más que les digamos que la cuenta que publicó esto de Tatú era la oficial y que Aime pues borró todos los comentarios de Tatú porque también son haters ¿no? son haters porque pues ya saben de seguro porque pues Aime está fea y gorda y pues las de Tatú están bonitas y delgadas ¿no? ahora va a aplicar esa ¿no? la del thin privilege ah huevo de las pocas mujeres que le caen bien a Aime porque ya ves que dice que ni siquiera quiere tener hijas niñas que porque le caen mal ha dicho güey por eso no tiene ni madres ¿no? pues es lo que te mande diosito chinga lo que te mande papá Samet se acepta con gusto ¿no? obviamente imagínate ¿qué crees que habrá pensado? no pues no de ti te regalaron no pues no ya hay que seguirle amando pero bueno entonces este pues yo creo que ahí queda de que está muy cagado de que este le caen los derechos de autor yo creo que esto no se va a quedar así si todos seguimos este spameando en la página de Tatú y en la página de Cristina ¿qué? ¿cómo se llamaba? Cristina Perry Cristina Perry pues igual y podemos hacer que pongan los ojos en AMP3 ah rapidito alguien me decía güey oye pero le están haciendo publicidad a AMP3 es bien cagado que alguien me mandó un DM diciéndome con eso le están haciendo publicidad a AMP3 y entro a su perfil era un perfil pues también hater era un perfil gorilover y es muy cagado que tenía atascado de videos de donde van y de verdad le hacen publicidad a AMP3 con los otros este las personas que hacen en vivos en Facebook eso sí es darle publicidad y que está bien nosotros no les vamos a decir cómo llevar su hate ni nada si ustedes se divierten con eso está chingón pero eso sí es darla a conocer en un chingo de lados lo que nosotros hicimos fue reportarla no fue nada ilegal de hecho es un favor para Tatú así lo ven las disqueras como un favor para Tatú y un favor para ellos porque yo creo que también independientemente de lo monetario a ellas como Tatú y como Christina Perry no van a querer que se les relacione con alguien como AMP3 con alguien que pues abusa de sus animalitos con alguien que expone a menores de edad en páginas pornográficas o en páginas de citas con una persona que tiene tantos problemas como AMP3 como también es el robo de identidad amado yo creo que nadie quiere tener nada que ver con ella y supongamos que este tipo de publicidad pues nadie se la quiere dar a Aime pero déjenme decirles algo este tipo de publicidad tampoco la quiere a Aime por eso borró los comentarios de la página oficial de Tatú porque no le conviene esto es algo de lo que ella no va a hablar amado a menos de que sea muy por encimita o que le estén chingue chingue este son el tipo de cosas que ya no le conviene hablar lo mejor que le ha pasado es que Tatú la voltea a ver y ella no puede hablar de eso ¿por qué? porque le están pidiendo que quite el material que les pertenece a ellas lo mismo que ella siempre ha dicho de que no pues es que mi cara es que mis videos es que mi voz y es que se los voy a tirar y no sé qué bueno pues ahora te quiero ver trabajar pinche cerdita para que quites todos esos pedacitos de la canción de Tatú que te están pidiendo que no utilices para que no pierdas tu monetización perrita así que domadita perra domadita la dejaste bien domadita la dejaste bien domadita así es así que trabaja cerdita si a chingarle así que olvídate de tu olvídate de eso y pues este hazle caso a Tatú o sea todavía date cuenta el nivel de cinismo de esta mujer llegan y le dicen con toda la razón oye me quitas eso de tu intro y bastante amables bastante amables y bastante amables y se hace la ofendida y lo borra cabrón de lo único que puedes presumir y me lo borraste déjate de lo único que puedes presumir o sea con qué moral te vienen a reclamar y lo borras entonces recuerden que pues también en amor youtuber tienen otra canción de Christina Perry y de que pues este entre más gente se sume a esto pues mejor yo no creo que se pueda perder el canal y si se pierde igual qué importa pero no se va a perder por esto sin embargo está muy chingón que pues ahora a lo mejor hasta va a acabar odiando a sus ídolas que por alguna razón sería bellísimo amado y no creen amado que suponiendo que de verdad los canales pierda es bueno corran peligro y alguno de ellos se llega a perder no creen que sería bellísimo verla batallar para que sus canales suban no creen que sería bellísimo verla intentar de lo que sea para llegar a la monetización no creen que sería bellísimo escuchar un drama alert de cómo nos burlamos de ella para que pues ya saben no tenga algo que comer en vez de trabajar no creen que sería bellísimo eso pues igual estaría padre que todos unen a estas denuncias como ya les dijimos pueden ustedes hacer sus propios tweets si no saben inglés igual pueden usar google translator al principio hicimos como que un template hice unos tweets con una amiga una amiga también que está en el desmadre hater me ayudó porque dije a ver necesitamos tantas palabras ¿no? ¿cómo les decimos? contándolo entonces pues lo hicimos entre varias personas también con I'm a hater se gestó todo en el canal de I'm a hater y este si se suman más personas pues va a estar más chingón y no dejen de decirle a Tattoo en sus redes y en su canal de youtube que pues esta señora es famosa en México por abusar de sus perros por venderlos por explotarlos y por meterse también con con menores de edad en cuestiones raritas ¿no? porque híjole condenados nadie quiere nada que ver con eso pero pues si de repente dicen no pues es que no sé cómo hacerlo en arroba en arroba da y guión bajo carmatron en twitter porque ese es el tweet de que se llama pues podrán encontrar el copy paste para sus tweets porque desde mi punto de vista yo creo que lo importante no es que se retuite yo creo que lo importante y lo que hace más bulto que es lo que hace que la gente le ponga atención es que sea tweet por persona tweet por cuenta que haya varios no nada más uno retuiteado así que por favor muchachos si no saben qué ponerle a su tweet pásense por da y guión bajo carmatron en el twitter de Caifas y Amado para darle copy paste y mandar un bellísimo tweet en favor de AimeP3 y también por el twitter de AimeHater que creo que es arroba AimeHater se los vamos a estar dejando en la pantalla que también ella pues fue de los primeros mensajes y también yo tengo una cuenta falsa güey yo hice una cuenta falsa hace como un mes o dos meses dije a ver voy a hacerme una cuenta falsa de twitter voy a poner que soy mujer que soy lesbiana que soy feminista que soy vegana y que soy negra ¿no? para que me hagan caso güey para que entonces sí me hagan caso y desde como ¿qué será? marzo yo creo y puse los dos primeros tweets acusándola y ya después se gestó todo esto con AimeHater más gente se sumó y pues igual desde mi cuenta de lesbiana feminista vegana y negra y refugiada desde ahí pues igual pueden pues no sé copiar los tweets o si quieren sigan ahí mi cuenta de mujer feminista se las vamos a estar dejando en la pantalla porque ni me acuerdo como es güey y pues ya para terminar vamos a hablar un poquito del futuro de malcriados que pues en realidad malcriados no es un canal que hable en específico o que sea especial de nada en especial que sea de AimeHater es como que un canal que quisimos hacer porque no creo en Carmatron era un canal temático y aquí podíamos hablar de quien quisiéramos ¿no? entonces vamos a seguir con Drama Alert P3 que es una rama de malcriados es la casa de Drama Alert P3 es malcriados y vamos a seguir también con las entrevistas que se lleguen a suscitar o con colaboraciones con gente hater con gente gorilovers como pregunta del tonto con quien yo creo que ya se estará cocinando esto ¿no? porque no es por nada tengo ganas de platicar con ella a huevo pero también seguiremos hablando de otros personajes de los LoL Coast de otros loquillos ¿no güey? de otros loquillos de internet esperemos que nos acompañen y que les gusten nosotros ya vamos a empezar también con otros temas así de gente rarita como Aime pero también aquí seguirá el Drama P3 ¿no? así es con nada porque no es por nada cuando empezamos con el proyecto de malcriados pues pensamos que iba a ser como que la casa del popurrino amado de que me entra de todo pero pues así como dice Amado pues también pues de mi parte ya ustedes saben que me gusta el K-pop y de repente pues me pongo ahí a coleccionar cosas de BTS o cosas así y pues nos gusta ver películas como ya vieron la película de Navidad con Caifas y Amado nos gustan mucho las caricaturas nos gusta mucho la música nos gusta de todo así que no vayan a esperar pues nada más como que a MP3 condenados porque es la casa del popurrí aquí entra de lo que sea sí es la casa del popurrí creemos que hasta el momento ya entrevistamos a las personas que queríamos entrevistar ya nada más nos faltaría Lili Mochi bellísimas oportunidades que hemos tenido Amado la verdad no es por nada todas las personas que nos han acompañado bellísimas personas Amado y la verdad pues muchísimas gracias a todos ellos sí muchísimas gracias también las entrevistas que no hemos subido se van a volver a resubir nada más que espérenos tantito es como por estrategia para que no nos puedan tirar ni nos puedan meter strikes ni nada de eso vamos a resubir también lo de San Miguel de Allende y muchas cosas tenemos tenemos un chingo de ideas y aparte tenemos un chingo de material que resubir ahora sí que como quien dice con edad la mesa del banquete está llena de pura jiribilla probas entonces pues miren se vienen muchas cosas como les decimos también cosas que no son de MP3 ojalá que nos acompañen y que le den chance a nuestros otros episodios que se vienen y repetimos sigue drama el RP3 y sigue todo el desmadre y la jiribilla con Caifas y Amado así es y también de repente se va uno muy lento con el Spotify porque pues también hay que resubir aquí hay que resubir allá todos los programas que vieron en el primer malcriados pues van a regresar aquí en malcriados 2.1 nada más que va a ser poco a poco porque pues ahora sí como que dice Amado son estrategias para mantener este canal pues tan bellísimo como va hasta el día de hoy ¿no crees? que wey nos lo cerraron cuando teníamos creo como 6 mil y algo seguidores y creo que ya vamos para 9 mil y algo cabrón muchas gracias a todos ustedes muchas gracias cuando nos han hecho que este bellísimo canal florezca como nunca lo había hecho antes así que no es por nada Amado pero es algo que se lo debemos agradecer al Bagre porque él pensó que íbamos a desaparecer que nos íbamos a dar por vencidos y florecimos Amado resugimos como el ave Fénix y su bellísimo Iki a huevo espectro del Fénix a huevo regresamos pues regresamos estamos muy contentos de haber regresado de que la gente también nos haya seguido este tenemos contenido muy nervioso insistimos ojalá nos acompañen y pues creo que ya va siendo hora de despedirnos este era un drama a leer rapidito sobre estos temas y nos gustaría despedirnos pues mandándole un saludo a las personas que nos han apoyado en Paypal que es caifasiamado arroba gmail punto com este muchísimas gracias por sus apoyos no Caifías así es con nosotros la verdad como les decíamos al principio no tenemos como agradecerles pero siempre Amado siempre van a estar nuestros pensamientos por ayudarnos a levantar este canal Amado por seguirnos en Malcriado en NCK por ayudarnos con sus vistas con ver los comerciales y ahora con el apoyo tan grande que nos han dado en Paypal brothers muchísimas gracias si muchísimas gracias Caifías pero yo creo que ya vamos a pasar con los nombres no ok ok no olviden o bueno les comento que si ustedes hacen una donación en Paypal pueden dejarnos como una notita y pueden decir ah salúdenme por mi nombre o salúdenme con mi usuario o algo así pero bueno vamos a comenzar con la lista y aquí alguien que ubico desde el principio Anabel muchísimos saludos y muchas gracias por las donaciones muchísimas gracias baby y permítame decirles que si decimos el nombre de Anabel en este caso es porque ella nos dio esa autorización de llamarla por su bellísimo nombre ok y lo dejamos en Anabel muchísimas gracias muchas gracias baby y también muchas gracias a José Carlos José Carlos que pues en realidad no nos dijo si podíamos o no pero yo creo que con que no digamos apellidos ¿no? si hay mucho José Carlos que nos ayuda pues a ya sabes mantener el anonimato a huevo muchas gracias a Ángel César que desde NCK un abrazote carnal muchas gracias baby y también a mi baby Carla Carlita muchísimas gracias condenadita un abrazote y muchas gracias a la bombisqueta P3 muchas gracias sabes como me gusta la bombisqueta se me hace o sea cagadamente pues es el vómito y la bombisqueta pero se me hace como bonito amado como así como gomocito pero ese gomocito kawaii no sé wey y también a mi baby Alma baby muchísimas gracias hasta California te lo agradecemos muchísimo y también a Nadia hasta Acapulco muchísimas gracias Nadia un abrazo y a mis homies Luis y Samantha hasta Houston muchísimas gracias por su apoyo muchas gracias Luis y Samantha muchas gracias a todos ustedes y pues yo creo que aquí ya acaba 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 drama leer P3 estamos trabajando reeditando cosas como lo de San Miguel de Allende que se va a volver a subir tenemos pendientes las entrevistas y tenemos también muchas cosas nuevas en las que estaremos trabajando y no olviden seguirnos en el Instagram porque se pone chido arroba caifas llamado así es que no es por nada muchísimas gracias a los que me han aceptado esa solicitud que yo les he mandado de regreso muchísimas gracias también un saludo a mi baby shared.a.f le debía yo un saludo desde hace un buen rato baby pero pues no habíamos grabado muchísimas gracias por el apoyo y por tanta giliria pero por momentos todas nuestras partes esto fue drama así que yo soy baby k.a.a. el patrocito su angelito la guarda out y yo creo que yo tengo un chingo de saludos pero discúlpenme este drama fue hecho así a la chingada así rapidísimo así de vamos a hacerlo ya pero pues muchos saludos y gracias por escucharnos y una disculpa ¿no caifías? así escondamos porque no somos los mejores en las redes sociales solo en el micrófono ok ok fuertes declaraciones bruda no soy bruda lo soy me trabaré mucho pero soy el mejor el heredero del podcasting reviviendo la industria del podcasting el micrófono de oro es de baby k el más mariponcito de todos chica tu madre hasta la próxima bye